Quieren ser Kira, primero puedes practicar usando una cuenta falsa... ¿Qué? ¿Practicar cuentas falsas? Vatos, sea lo que sea que quieran lograr con cualquier persona, hay riesgo, siempre hay riesgo de cagarla y quedar como un tonto. Eso de las cuentas falsas y todo eso, lo único que estás haciendo es tratar de obtener un poquito de tranquilidad y seguridad, pero en realidad solo te estás cortando los pies. ¿Por qué? Porque le estás poniendo rueditas, así como las rueditas de la bicicleta, a la vida real. El pedo es que cuando salgas a la calle, cuando estés en la escuela, cuando quieras hablar con alguien de cara a cara, no puedes ponerle rueditas a la vida, no puedes usar una cuenta falsa en la vida real. ¡No puedes! Entonces, ¿de qué te sirve practicar de ese modo si realmente no estás aprendiendo nada? En realidad lo que estás es, este, darte a ti mismo esas rueditas mágicas que no te señan, te debilitan, porque te generan una dependencia a algo que no puede ser sano para ti. ¿Cómo que no, no chingues, esquirlas? Es la mano peluda. Ya no sé, papus, pero ese pibe de ahí está bien. ¡Ay, canijo, sí tiene aguante, eh! ¡Tenía! ¡Chinfla, banda! ¡Chinfla, banda!